¿Cuál es el partido de este partido? Y eso nos ha mermado, lógicamente, contra un equipo como el español, con resultado adverso, pues nos ha tocado defender, hemos defendido muy atrás, ellos nos han dominado, era lógico y normal, pero yo creo que sin generar ocasiones claras de gol hemos sabido interpretarlo y al final hemos conseguido una victoria importantísima, pero creo que hemos hecho méritos antes del 1-0 para habernos adelantado, la estrategia hoy hemos estado francamente bien, hemos tenido varias acciones de estrategia muy buenas que ya en el primer tiempo pudieron acabar en gol y bueno, ha llegado el golazo de Damián al premio, al trabajo, el equipo ha estado muy vivo en todo momento y bueno, los partidos a veces se ponen como se ha puesto hoy. Bueno, porque él es así, es un chico majísimo, visceral, tengo muy buena relación con toda la plantilla, con él también y bueno, ha querido venir a celebrarlo conmigo, cosa que le agradezco mucho y le felicito por el gran partido, por el gol, que ha sido un golazo y que nos ha dado la victoria. Sí, sí, eso es lo bueno, hemos insistido en ello y la verdad que ha habido una imagen, ahora que hablas de imágenes, que a mí me ha llenado de satisfacción cuando estábamos con 1-0, ha habido un repliegue del equipo en una pérdida que incluso el equipo con 1-0 era osado y atrevido cuando recuperamos el balón para salir, para intentar llegar al área contraria y ha habido un repliegue fantástico del equipo, ese compromiso del que hablas y que bueno, ha hecho que abortáramos cualquier posibilidad de contra y cualquier situación de gol del español. Bueno, la verdad es que yo siempre le digo a los jugadores que no vayan al suelo, porque es una máxima, al final cuando vas al suelo tienes el riesgo de no llegar o de llegar tarde y bueno, la falta es mucho más llamativa y casi siempre es merecedora de cartulina. Pero sí que es verdad, él ha visto repetida que la segunda tarjeta a Matías Flaminí toca el balón claramente y yo creo que no es ni falta, pero bueno, al final el árbitro interpretó que era amarilla y nos quedamos con 1-0. Bueno, así es, no solamente las ocasiones sino los penaltis que hemos cerrado, que nos hubiesen dado puntos posiblemente. Pero bueno, estamos muy satisfechos y contentos con la temporada, creo que la temporada es fantástica, hoy teníamos muchos problemas en alguna posición concreta en el medio del campo, han tenido que jugar dos jugadores que llegaron al mercado invernal, uno de ellos como es Matías Flaminí, que sabéis que ha estado muchos meses parado. Bueno, al final la verdad es que tiene mucho mérito que estemos donde estamos, que tengamos los puntos que tenemos y hay que felicitar al equipo porque yo creo que la temporada es fantástica. O sea, no soy de los gemelamentos, de lo que podía haber sido, no fue, sino valorar lo que ha hecho el equipo y seguir trabajando para intentar sumar el mayor número de puntos. No, nosotros, yo siempre he dicho que debemos ir partido a partido, no podemos marcarnos un objetivo ahora, que no es real, real me refiero para nosotros, porque tenemos muchos problemas, sabéis que los dos jugadores que estaban siendo titulares, tanto Mauro como Markel, pues no podemos contar con ellos, han tenido lesiones importantes y bueno, pues los que lo están haciendo lo están haciendo francamente bien, no son posiciones naturales de alguno de ellos y no podemos pensar más allá porque tenemos nuestras limitaciones y vuelvo a insistir, debemos ir partido a partido, ahora disfrutar brevemente de la victoria de hoy y preparar el partido el próximo miércoles, que es un partido dificilísimo contra un rival del nivel del Valencia. Bueno, os comenté el otro día que eso lo tiene que decir el club, lógicamente, cuando sea una cosa u otra lo comentará el club, lo trasladará y lo hará, o os lo comunicará. No, no, el presidente, mi presidente es un grandísimo presidente y en ningún momento, sinceramente, desde que yo llegué a este club nunca me ha metido presión, me ha dejado autonomía para trabajar, nunca, al contrario, es un hombre que cuando han llegado malos momentos o alguna derrota, siempre he intentado levantar el ánimo del cuerpo técnico, de la plantilla, la verdad es que en ningún momento me ha marcado un objetivo, yo sé que yo soy una persona muy exigente conmigo mismo, muy rigurosa, con la exigencia del equipo y bueno, él está tranquilo, yo estoy tranquilo, porque sinceramente nunca, en ningún momento, me ha metido ninguna presión. Gracias. 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 Gracias.